Anuel AA en un minuto Ok, Emanuel Gasmey Santiago es un reggaetonero y cantante de trap latino nacido en la cuna del reggaeton y el trap latino, Puerto Rico De todas sus fotos en definición 4K de su Instagram, Wikipedia puso la más charra Pero hablando de lo realmente importante, es considerado el dios del trap Por lo menos por Google y por él mismo Está felizmente casado, no aún no Está felizmente comprometido con la cantante de reggaeton Karol G Que nació en la otra cuna del reggaeton, Medellín Me estoy desviando mucho Estuvo arrestado alrededor de 30 meses, 2 años y medio por posesión de armas de fuego A cualquiera de nosotros esto nos dañaría la hoja de vida y la vida en general Pero para él fue lo mejor que le pudo pasar en su fucking vida Salió bien alimentado a conquistar no solo la industria de la música urbana Sino también a la actual reina del reggaeton Karol G que nació en Medellín Bueno ya entendieron Comediante, bailarín, fanático de Dragon Ball, el oro, los diamantes y los autos Poseedor de un gran carisma, hincha del Real Madrid pero futuro delantero del Barça Hater del COVID, gran padre, gran amigo y gran esposo Además de una gran inspiración para todas aquellas personas que ven todo perdido cuando los malos momentos tocan a nuestra puerta Hacen de Anuel todo un artista de nuestro género favorito Si escuchaste por lo menos una canción del álbum Los Dioses, deja tu like en el video Sí, ya esto se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!